6.23 de la mañana, 6.23, buenos días, el sol amaneció súper bonito, mi cielo amaneció así como que es cabello de ángel, veí que bonito está el cielo, como peinado, no sé, la puesta del sol, está muy linda, si lo ven, está anaranjadito, el árbol de mango que les he enseñado siempre, ahora no tiene flores, pero ya va a echar flores, a no es tiempo todavía de ser mango, y ahí a la montaña, y yo ya me dirijo a trabajar, que tenga bonito el lunes, con todos los poderes, a echarle ganas, y me despido con ustedes con esta puesta del sol, que está bien bonito, y vean las nubes están con los cabellos de ángel. Aquí voy yo, y vean, no es mentira, que el sol está hermosísimo, ya, y yo aquí, este, voy a trabajar, porque me hay que comer, mi bolsita, donde lleva mi cargador, y por si a mis hijos necesitan algo, voy para abajo, me duele el pie, todavía, todavía, no se me, no se me quita del todo el dolor, me quedó como lesionado, este, tenga un bonito lunes, voy a ver si les clamo un poquitito, allá cuando vaya en el bus, no sé, no sé, para que vean cómo se mira desde allá, este, saludito, Dios le bendiga, gracias por estar conmigo. Hola, hola, aquí andamos, fui mucha, qué gordita, fui día martes, ayer fue lunes, día martes, salí con mis peques, ahí está Diego, y ahí están las chicas, ahí están las chicas de espalda, quiero ver, ahí está la Elsa del Chorbech, ahí está la Sayen, y ahí está la Gémima, y nos venimos a comer un sorbete, tenía días de no sacarlo, y yo salí así ahora, están contentas porque se van a comer los sorbetes, a los niños les encantan los sorbetes, a mis hijos les encantan los sorbetes, quiero agradecer a las personas que me tienen cariño, salimos a dar una vueltita, mañana o pasado hay que trabajar, no sé, pero hay que trabajar, este, no se tome todo en serio, si las cosas se las toma en serio, usted es el que se daña, ya están mis pequeños, viendo sus sorbetes, ya se los voy a mostrar, cuando los pongamos en la mesa, miren, 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 hay andu una cochina mosca, miren, en mi país, las moscas están a la orden del día, moscas, y ahí está la Gémima, ¿dónde están tus sorbetes? ¿de qué lo pediste? ¿de qué lo pediste? de sabor a unicornio, de tini pedí, ¿de qué? de sabor a unicornio, este es de fruto vaso, y este es de chocolate, ¿y el tuyo? unicornio, chicle y chocolate, mmm, delicious, sí, ahí están los sorbetitos de El Salvador, los sorbetitos de El Salvador, El Salvador, Centroamérica, una banana, o unos sorbetes con guinegos, crispy, delicious, deliciosos, deliciosos, felicitos, chiquilla, ¿qué le vuelta? mmm, ¿qué le vuelta? mmm, estamos aquí con mis hijos, comiéndonos un sorbetico, y una, ¿cómo se llama esto? una sonda, un sonda, un milkshake que ya casi se lo termina a ella, un milkshake, el mío, está rico, creo que está rico, o no está rico, chicos, no sé, no le voy a poner la cámara porque no quiero, porque eso va para otra plataforma, está rico, está delicioso, está delicioso, está delicioso, está delicioso, está delicioso, está muy corto el video, dice, mmm, 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 dame a probar, hola hola quiero mostrarles un poquito de cómo quedó el caparque ahora que la señora alcaldesa dice que lo remodeló, una de las cosas que no me gusta es que haya quitado los árboles, solamente que se logra apreciar la escultura del teatro y la escultura de la catedral, este es el teatro nacional y este de este lado es nuestra alcaldía, así luce nuestra ciudad cuando son las, quiero ver qué hora es, ay no sé qué hora son, pero son como las 5 de la tarde, aquel lugar, esto es un patrimonio cultural todo esto de aquí de la ciudad, del centro de la ciudad porque es una estructura colonial, todo lo que está aquí en nuestra ciudad, la gente no puede remodelar sus casas porque es pura escultura y tenemos ahí el teatro y una de las esculturas más bonitas, góticas, podemos hablar de nuestra iglesia, la catedral que es la que se ve a este lado, bueno, supuestamente la alcaldesa de nuestra ciudad mejoró el parque, cosa que no considero que haya mejorado cuando cortó los árboles, taló los árboles, aunque logremos apreciar las demás cosas, pero nada se compara con la sombra que proporcionaban los árboles, una buena sombra, pero bien, van a crecer, ojalá que sea eso pronto, porque siempre, estamos siempre disfrutando de esto. Yo, vamos, jajaja, 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 ¿qué estás haciendo? Bueno, corté el video porque venía mi sobrino y entonces me da un poquito de pena. Me voy a dar la vuelta para mostrarles y mostrarme yo como ando algo rarista, pero ando, ahí ando. Aquí estoy yo, 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 data guardado, la polémica, la pleitista, la que todos creen, la que todos creen. Así luce nuestra ciudad, catedral allá atrás, el teatro donde mis hijos cantaban, así, así, así. Y de aquí para allá, aquello que ven allá atrás es el casino. Nuestra ciudad, como les contaba, nuestra ciudad es, tiene una estructura colonial. Nadie puede remodelar la estructura, vean para allá, allá al final, están hechas como la colonia, o sea, colonial, 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 una estructura colonial. Bueno, les saludo con mucho cariño, ya ustedes saben que se les quiere. Muchas gracias por ver mis videos ayudando con mi familia. Ahí está Elsa, ahí está Gemima, ahí está Sayen y ahí está Diego. ¿Para allá? ¿Para allá? Aquí estoy yo. Bueno, les agradezco mucho por ver siempre mis directos y siempre mis videos. Ustedes saben que se les tiene mucho cariño. La gente me ve, se me queda viendo quién es influencer y yo me tapo para que no me vean. ¡Hasta la vista, Babis!